Mis chavos, bienvenidos a otro nuevo video Señoras y señores, me encuentro completamente feliz porque el día de hoy juega el rebaño sagrado Juega el mejor equipo de México El día de hoy las chivas se enfrentan al conjunto de Toluca Que viene dando una temporada más o menona Claro, Toluca también tiene buen cuadro Chivas absolutamente no puede confiarse nuevamente como lo hizo con Dorados Pero en sí, hoy espero que saquemos el resultado Y de que se agarre un poquito más de confianza Porque la verdad el último partido que perdimos Por diferencia de un gol Pues la verdad, sí bajó mucho los ánimos y las expectativas Así que ahorita vamos a esperar a los demás integrantes del equipo regiblanco Esperemos que ahora sí estemos juntos No con la otra vez Pero ahora sí que vamos a ver qué tal está el partido El partido de hoy pinta para grandes cosas Y pues en sí lo dije mi pronóstico el día de hoy El rebaño sagrado queda 1 a 0 Señoras y señores, entona el hermoso himno de la Liga MX Y como siempre les digo, eso quiere decir Que los equipos ya salen al terreno de juego para disputar el partido Échale profe, échale cuando usted diga Cuando usted diga, arrancamos y ya lo pitó Y ámonos Que los diablos rojos del Toluca Se enfrentan al rebaño sagrado Se viene Antunita y Chofis, la quita la silba Y qué feo Se viene Antunita y esquina por parte de Toluca Manda al centro Aquí se viene Toluca todavía Uy, es todavía la recuperó William da Silva ¿Hay peligro? No, Rodrigo Salinas ya la retrasó ¡Ajá! ¡Tacleada la pierna 40! ¡Qué buena taqueada! ¡Qué buena taqueada! Antunita pensó que estaba jugando fútbol americano Pensó que era Super Bowl Por eso se viene el campeón de la NFL El Fútbol United Pero Antunita todavía pensó que estaba en los Estados Unidos Y que allá el fútbol se jugaba de esa manera Había robado bien la Chofis Después de un descuido de Toluca Esto casi caía a gol Pero bueno Todavía tenemos chance de poder hacer el primer ansiado gole ¡Eso! ¡Uy, güey! ¡Gol! 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 ¡Gol del rabaño! ¡Gol de la Chivas, señoras y señores! ¡Gol! 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 ¡Ya cayó el primer gol! Creo que fue de la Chofis No sé quién fue pero Dios, un gran gol Fernando Beltrán El nene El nene Notó ese golazo ¡Qué gran gol del nene Beltrán! ¡No manches! Lo dejaron solito contra Talavera ¡Solito! Aguas, aguas Que hay peligro Aguas ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Ya se trabó! ¡Venga, bien! ¡Bien! ¡Venga, vámonos! Perdón, pero venga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡No! ¡Ronny! ¡Ronny! Rebaño, rebote fuera Y aquí es ¡Aquí es! ¡No! ¡No manches! El tibita El tibita se pulga Se la ripó Es el tiba Malísimo el güey Mal, pero bueno Pero se le perdona Porque es el tiba Bueno, mínimo Están atacando Eso sí Estamos Estamos humillando Ay, nada Tampoco No, pero sí tenemos En la cueva Al Política Aguas con Toluca Aguas, Aguas Se viene aquí Toluca La puede hacer ¡Uuuuuh! ¡Muchas mierdas! ¡Acomadre! ¡Acomadre! ¡Aquí tú más! Perdón, ¿qué tú más? ¿Qué tú más? No, pa, el perdón No Este Estamos jugando muy mal Ah no Al revés Estamos jugando muy bien Pero no Nos han metido más goles Señoras y señores Se acaba el primer tiempo Chivas 1 Toluca 0 Ha sido un gran partido Chivas muy dominante Con mayor porcentaje De posición de balón Bueno Señoras y señores Hasta el momento Se está cumpliendo Mi predicción Vamos 1 a 0 Esperemos que en este Siguiente tiempo O sea Puedan romper mi predicción Y anotar otros golecitos más Así que Vamos a esperar Ahorita Qué es lo que puede pasar Se vienen cambios Claro Pueden dar ángulo Pueden dar gallito Así que Vamos a esperar A ver Qué son los movimientos Que tiene preparados El señor Tena Para poder agilizar El partido Claro Chivas lo tiene dominado Como había mencionado Y pues Podría Este partido Ya Aniquilarlo En este segundo tiempo También Chivas No se puede venir atrás Porque Toluca Es un equipo Que juega muy bien Al contragolpe Y que te puede armar jugadas Las cuales pueden terminar Y no la encontrar Así que señores Señores Pues vamos a ver El segundo tiempo El segundo tiempo Que se va a venir con todo Bueno señores Ya inicia el segundo tiempo Y ya tenemos Un tiro de esquina a favor Vamos Chofis Venga Esta la puedes hacer Uuuuh La cortó No puede ser posible señores Que hay un gol de Toluca Es un error defensivo Es lo que yo les decía Con tu acuerdo No William Da Silva Y ni hablar Estamos empatados nuevamente Se viene Se viene El rebaño Nuevamente Van a revisar Si hay penal Señores Y ahí reclama William Da Silva Van a revisar En el bar Si hay penal Ojalá Ojalá que lo marquen No dejan Ir los de Toluca Dios santo A ver que dice el referee Se va a acercar al área Que va a pitar Penal Hay penal Hay penal Hay penal a favor De rebaño sagrado Vean no más Como explotó el estadio ahorita Y si quieren ver Como explota Con este Posible gol Dios Aquí lo van a tener grabado Dale 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 Rebaño Dale Rebaño Y se va a venir el penal A continuación Señores Viene Vamos Chofis Esto es tuya Venga 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 Vamos Vamos Chofis 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 Todos esos Blachis Confían en ti Toda la afición De Chivas Venga Gol Gol Y ya ven Chofis Gol 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 Vean no más 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 Venga 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 Vean no más Que gol De Miclón a Chofis Que gol Venga 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 Antuna 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 Venga 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 Se viene Chicote Se viene Chicote Chicote Vamos Uriel Vamos Venga Brujo Venga 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 Gallo 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 Por la banda Mira No más Vamos 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 Venga Ponse Gana 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 Chicote Bien 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 Vamos Vamos Chicote Oh Te voy Escuchen No seas mamón Wey Anulado 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 Le anularon Mala Toluca Se lo anularon Bendito sea el árbitro Bendito sea el árbitro Vean nomás que les muere Traemos Dale, dale, dale Reba, ayúd Si se los anotaron, si se los valieron Verga Si se los valieron Volvieron a revisar el bar Se los valieron, no mames Tenemos que hacer gol en 5 minutos Para desempasar esto Agregaron 6 minutos A este partido Lo suficiente para que Chivas Pueda, pues, ganar Y evitar Que Toluca nos anote gol La gente está viva Está alentando hasta el último minuto Señores, mi corazón Está Latiendo así, más de lo normal Ahorita, está así Y ahorita que vio la foto Sentió horrible Sentió horrible No Venga tu madre, pitufón Ahora sí Se acabó el partido Ya Mi corazón vuelve a latir Con normalidad Pero la neta Me voy Un poco decepcionado Pero Chivas jugó bien Y bueno, mis chavos Hasta aquí vamos a finalizar El video del día de hoy Hoy Chivas Ni hablar La verdad Se vino para abajo Pasó esto El empate Y Ni modo Señoras y señores No siempre se gana Y bueno Vamos con los mensajes Rápidamente Suscríbanse Tiquenle a la campanita Aquí están mis redes sociales Y rápidamente El día martes Vamos a estar en la ciudad De Culiacán, Sinaloa Para presenciar el partido De vuelta A los octavos de final De la Copa Corona MX Entre Dorados Y las Chivas Reyes Del Guadalajaro Ahora sí Señoras y señores Yo fui Frank Y les mando un saludo Un beso Un buen perreo intenso Y un buen arrimón Para el fin Nos vemos en otro nuevo video Y hasta la próxima ¡Gracias!